¡Y volvemos a luchar! Kratos ganará esta pelea cuando esté listo para enfrentar lo que hay más adelante. ¡Prepárate! 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 ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡No! ¡Belea! ¡Despiéndete! ¡Belea! ¡Bgen Kratos! ¡Despiéndiste la llama bien, Kratos! ¡Prepárate! ¡Alza los brazos! ¡Vamos! ¡Alza los brazos! ¡Pelea! ¡Prepárate! ¡Los reflejos! ¡Estoy impresionado! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Se divierten? ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Prepárate, Kratos! ¡Defiéndete! ¡Prepárate! 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 ¡Defiéndete! ¡Adelante! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Prepárate! ¡Cuidado a la izquierda! ¡En guardia! ¡Prepárate! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Alza los brazos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Concéntrate, Kratos! Bien hecho, Kratos. Me rindo. Bien. Quizás ya estés listo. Yo... ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no estoy listo Todavía, pero lograremos que te prepares ¿Y él fue quien envió la invitación? Sí Y mira, creo que Kratos sobrevivió esta vez ¿Entonces juegas el juego de tir? ¿Es todo idea suya? Su propósito no es jugar Aquí hay algo que debo alcanzar ¿Y qué sería eso exactamente? Un proceso Bueno, si ayuda Confío en ambos Todas lo hacemos Al igual que confiamos en el Valhalla ¿Incluso después de lo que te hizo? Conocí a las reglas y elegí romperlas No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento